Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve Arriba la cafetera, la cafetera con el café Ahora que estamos solos, ahora que nadie nos ve Arriba la cafetera, la cafetera con el café Café, café, café con leche y café Chocolate con media luna, me gusta usted, me gusta usted Café, café, café con leche y café Chocolate con media luna, me gusta usted, me gusta usted Arriba la cafetera